En el vídeo de hoy te voy a hablar y te voy a describir una fragancia de la Casa Botánicae que recrea e imita muy muy pero muy bien a Escocia. Si quieres saber cuál es esta fragancia, sus notas, la duración, la proyección, la versatilidad y para qué ocasión utilizarla, quédate hasta el final del vídeo porque ya comenzamos. Hola, hola. Me alegro mucho que estés aquí. Quiero darte la bienvenida a tu canal de fragancias Perfumate y Seduce, donde las fragancias y la seducción siempre van de la mano. Como escuchaste antes de la intro, te voy a hablar hoy de Highland, una fragancia que específicamente es de la Casa Botánica de Expresión, una casa que ha logrado hacerse con una parte importante del mercado nicho de fragancias, sobre todo por su inspiración recreativa de aromas recreando e inspirando momentos, lugares, regiones. Y específicamente hoy, te voy a hablar de Highland que recrea ese aroma de Escocia. Aquí el perfumista tuvo una muy buena idea y utilizó los ingredientes de primera calidad y naturales perfectamente para hacer mención a este aroma que encanta. Comenzando con el packaging de la fragancia, puedo decirles chicos que es un packaging que a mí perfectamente me encantó. Es un cartón de primerísima calidad. Aquí se pueden ver en relieve la marca de la casa, el nombre del perfume y estas flores que embellecen completamente el diseño de la casa. En su interior vamos a tener una parte donde habla específicamente de unas frases que Botánicae utiliza, digamos, para dar encanto a sus aromas. Y dice específicamente, un paseo por esta tierra se convierte en un acto de meditación. El paisaje es salvaje y sereno y ha curtido a sus gentes casi tanto como a sus plantas. Solo florece quien se adapta. Escocia. Muy, muy bonita esa dedicación para todas aquellas personas que vayan a comprar esta fragancia. De verdad señores que lo bueno, lo bueno está aquí dentro de esta botellita. Es una botella bien sencilla. Una botella que en mi opinión tiene un parecidito a la casa de perfumes Divine. Digamos estas líneas digamos rectangulares. Pero no tiene nada que ver porque este tapón sostiene la botella perfectamente. Es un tapón de madera serigrafiado con el emblema de lo que es el logo de la marca. Y señores, vamos al lío. Primeramente, sprayando la fragancia. Wow, locura total. Aquí pueden ver el spray. Perfectamente. Es un spray bien, bien largo. Y les digo que es un spray largo pero no tan abierto. Es bastante cerradito. Señores, vamos a ver, vamos al lío. Cuando sprayamos esta fragancia en primeras, primeras impresiones así, que las he tenido ya. Pero bueno, delante de cámara voy a hablarles directamente. Es un aroma, en mi opinión, en primeras, herbal, terroso, floral, amaderado, almizclado. Bueno, ese es lo que yo puedo percibir. ¿Por qué? Porque tiene en sus notas de salida, tiene el conde de té con el enebro de Virginia. Un olor muy, muy característico. Dando paso a las notas medias o notas de corazón amaderadas. Ese toque del cedro y esa flor del nardo va a darle un encanto floral a esta composición que, en mi opinión, tiene ingredientes de primera calidad. También se siente esa parte de heno que va a formar en sus notas bases la conjugación con el cuero, el almizcle y el musco de roble. Después de esprayar la fragancia, al cabo de los primeros cinco minutos, van a ir saliendo todas estas notas amaderadas florales que componen las notas medias de esta fragancia. En mi opinión, de verdad, señores, que es un aroma que sí recuerda perfectamente un paisaje verde, un paisaje encantador, un paisaje donde las brisas nos llenan y nos colman de olores de flores. Como si estuviéramos en una primavera así brillante, vibrante. De verdad, señores, que se siente muy, pero muy, muy bien esta fragancia. De verdad que sí. También tiene esa parte de rosa, atalcada, que yo creo que, en mi opinión, se lo da esa combinación de musgo de roble. Recuerden que el musgo de roble tiene un olorcito, digamos, herbal, de roso. Y también esa parte de heno, que, en mi opinión, me encanta muchísimo. No sé si a ustedes les gusta también. Si han probado esta fragancia, déjenme en los comentarios qué opinan sobre ella. Y como les decía, el heno, que es una parte herbal, es muy, pero muy rica y aquí está bien presente desde el inicio hasta el fin de la fragancia, en mi opinión. Y recuerda muchísimo a esa dichosa o esa famosa fragancia de heno de pravia, los jabones, los geles. Aquí hay un olor muy, muy parecido. Un halo bien potente, bien interesante y de verdad que merece muchísimo la pena. Es muy, muy rica. Es un orgasmo al olfato, señores. La duración de esta fragancia viene dada primeramente por la calidad de sus notas y sus notas bases. Es una fragancia que en mi piel va a durar unas 8-9 horas. Es suficiente para lo que quiere dar a entender o expresar esta fragancia, que es una fragancia floral almizclada con esos toques verdes herbales que están, está perfecto. El tiempo está genial. Me parece que si hablamos de tiempo, por ejemplo, esta a mí, la Wood, que es una parte, tiene una parte herbal también, no me suele durar más de 7 horas y tampoco esta de aquí, que tiene otra parte almizclada, amaderada y con las notas de las vallas de enebro, me dura unas 5-6 horas. Pero esta fragancia, señores, sí cumple y pasa la barrera de esas 7 horas hasta unas 8-9 horas incluso, perfectamente te puede durar en piel. Si de proyección hablamos, esta fragancia proyecta entre un metro y medio y dos metros, muy, pero muy, pero muy bien. Es una fragancia, digamos, que no es beast mode, pero sí cumple y realmente encanta, te deja tu estela. Es una fragancia que es muy, muy adictiva, es muy seductora y de verdad que a las mujeres les encanta. A las mujeres les encanta, he hecho pruebas con ellas, he preguntado a personas sobre esta fragancia y me han dicho que está espectacular. Es versátil esta fragancia, lógicamente, después de lo que te he dicho anteriormente sobre las notas, la duración y la proyección, puedo decirte que es una fragancia bien versátil. La puedes utilizar para toda ocasión, en mi opinión, para salir de noche te la puedes poner perfectamente, cumple con el estándar de su proyección, para una cena con amigos perfectamente te la puedes poner, para una cita privada, para el deporte, para ir a la playa, para lo que quieras. Donde quiera que vayas, con esta fragancia te va a hacer quedar súper, súper bien. ¿Es una fragancia realmente original? ¿Es un olor que no se conoce? Pues yo te diría que sí. Fragancia original, 100%. De que tenga la parte del balde y recuerde un poco a las fragancias que les he mencionado, no significa que no sea original. ¿Por qué? Porque ese toque de heno que le da tanta importancia, tanta proyección, tanta duración, ese toque de heno que es de principio a fin de la fragancia, es lo que le va a dar ese punto original a esta creación aromática que ven ustedes aquí dentro. Si no te has suscrito al canal, me gustaría que lo hicieras y me dejaras tu like y tu comentario y tu opinión sobre esta casa de fragancias y sobre Highland. También voy a estar hablándote de otras fragancias, mis fragancias ideales para esta Navidad. Fragancias con cumplidos, te voy a también estar hablando de seducción, consejos, tips y muchas cosas más. Suscríbete ya. En conclusiones chicos, fragancia versátil, interesante, proyectona, adictiva, seductora, Highland de Botanicae, sin lugar a dudas, es una fragancia que es una súper novedad que he descubierto. Estuve en los Perfuma Awards de Madrid y estuve hablando con Salva. Salva, te mando un saludo si me estás viendo y tengo que decirte que esta fragancia tiene un 10 de 10, sí o sí. Versátil, innovadora, proyectona, resultona, con pegada y de verdad lo más interesante es el packaging, el packaging que con mucho detalle han hecho los diseñadores de la casa. Y como siempre les digo chicos, recuerden tener a mano su perfume favorito para que así puedan desvelar esos chasquitos que les inspiran a sentir. Nos vemos en el próximo vídeo, esto es Perfuma de Iseduci.